Los primeros 10 días de este periodo que conocemos en Michoacán como la nueva convivencia no han sido para nada halagüeños, ha crecido el número de contagios en varios municipios en la entidad y eso preocupa. Déjeme darle algunos datos. El primero de junio teníamos dos mil 43 casos confirmados en el estado, al 10 de junio son tres mil 80 casos, en 10 días fueron mil 37 casos más. El primero de junio había 174 defunciones registradas a causa del COVID-19, para el 10 de junio ya son 258 defunciones, 84 muertes más. Uno de los municipios en donde más ha crecido el contagio es el municipio de Mújica, en donde hay tristeza. Raimundo Arreola, presidente municipal, hay tristeza allá en Nueva Italia. La verdad es que efectivamente hay dolor, hay luto en el municipio, porque hay mucho dolor en los hogares y hay luto en muchos de ellos. La verdad es que ha ido en incremento el COVID-19 en Mújica y también ha habido una letalidad que va en incremento. Entonces, son cuestiones que nos ha preocupado y nos ha ocupado desde el mes de marzo, en que empezamos a difundir todas las medidas preventivas. La prevención que nos llamó la Organización Mundial de la Salud, el sector salud a nivel federal y estatal, y la jurisdicción sanitaria aquí en el distrito de Apatzingán. Toda esa prevención la hicimos una amplia difusión, pero bueno, hay personas que señalaban que no se creía, que había personas que nos dijeron que no alarmáramos a la población, pero creo que nuestro deber era estar informando y tomar las debidas prevenciones que se señalaban en cada una de estas reuniones de trabajo que teníamos con diversos sectores de la población. Señor presidente, estamos hablando que según el último dato dado a conocer por la Secretaría de Salud Estatal, son 122 casos hasta el momento en el municipio de Mújica y lamentablemente muchos de estos casos generados por esa falta de comprensión de la ciudadanía y por esa también distribución de mucha información falsa a este Raimundo, porque no es Mújica en el único municipio en donde se ha negado la existencia de esta enfermedad. Sí, así es, son 121 casos hasta ahorita y ha habido varias defunciones efectivamente y te quiero manifestar que no hemos parado nosotros, en estos momentos estoy con los transportistas del municipio que representan a cerca de 800, 900 unidades y estamos llegando también a acuerdos porque el día de ayer se tomó un acuerdo con el sector comercio para cerrar durante ocho días, pero mucha gente ya empezó desde el día de hoy y prácticamente van a ser días cerrando toda la actividad comercial y solamente dejando lo esencial de comida para que no haya pánico entre la población. Todos los resenotes con comida habrá esa actividad, pero todo lo demás se va a cerrar y bueno, yo agradezco mucho la solidaridad del sector comercio y ahorita estoy dialogando con los transportistas que están conmigo aquí ahorita cerca de 21 representantes de organizaciones tratando precisamente de buscar o que dejen de trabajar unos días ellos o la otra propuesta sería de que ya no lleven tanta gente pasajeando, sino que reduzcan a una o dos personas por unidad para que ya no la gente se aglutine tanto en las unidades. Sí, se tienen que tomar todo tipo de medidas para poder bajar el número de contagios. Raimundo Arreola, ¿cómo consideras que ha sido el trabajo de los gobiernos estatal y federal con tu municipio? ¿Sí hay sinergia? ¿Sí hay esa comunicación y ese apoyo que se requiere? Mira, la comunicación con gobierno federal y estatal ha sido a través de la información general que nos proporcionan para las prevenciones y definitivamente los municipios estamos enfrentando esta contingencia con nuestros recursos municipales que al final del día son pocos y se reducen aún más porque hubo recorte de participaciones en el mes de mayo. Pero aún así tenemos que enfrentar la crisis y hacemos un llamado al gobierno federal y estatal a que volteen los ojos hacia acá, hacia Mújica, que nos apoyen con acciones. El gobernador ha implementado la entrega de despensas, nosotros también hemos estado entregando despensas por parte del municipio, hemos llegado a todas las comunidades y a la mayoría de las colonias, pero claro, se requiere más y este mes seguiremos entregando esos apoyos. Y aquí lo importante es que coayuvemos, que nos esforcemos, que nos unamos todos como gobiernos en la coordinación institucional para enfrentar este problema que tenemos de COVID tan fuerte en Mújica. Ojalá vengan en nuestro auxilio y nos echen la mano. Oye, Ray, si tú pudieras en este momento determinar qué es lo más urgente, qué es lo que necesitas del gobierno estatal y federal, qué es lo que estás tú solicitando, qué es lo que requiere con mayor urgencia el municipio. Bueno, pues en estos momentos que nos mandaran doctores al hospital de Mújica, que mandaran gente que pudiera atender aquí con mayor celeridad el asunto de la salud, porque tenemos un hospital que definitivamente se requieren especialistas y muchos especialistas a veces no pueden venir aquí porque a veces no tienen la consulta privada y se nos complica. Entonces hemos estado buscando que se vengan los especialistas, pero no ha sido sencillo. Entonces son cuestiones que de una u otra manera tienen que ver con el sector salud, pero tendríamos que poner la atención a fortalecer el hospital de Nueva Italia. Nosotros les hemos acercado lo que podemos, les hemos acercado mascarillas, les hemos acercado cubrebocas, les hemos acercado algunos overoles, les pusimos un lavamanos público también con jabón y con cloro y agua. Y bueno, nos estamos coordinando de la mejor manera que podemos y estamos estirando los recursos lo más que podamos. Pero sí es importante ponerle atención al hospital pues para que podamos tener una mejor atención. Sé que los actuales representantes del hospital se esfuerzan, pero pues no es suficiente, necesitamos estar más atentos. ¿Les hace falta entonces, les hace falta personal humano, médicos en el hospital de Mújica? Este hospital es del Estado, ¿no es así? Sí, es del Estado, ya se ha platicado con el sector salud del Estado y se han hecho estas precisiones. Y bueno, también tenemos otro problema aparte del COVID, el dengue y la chiconcuya. Y bueno, todas esas cuestiones también que a partir de hoy empezaron las nebulizaciones aquí en el municipio, andan también haciendo aplicaciones. Entonces, pues se nos juntan varios factores, pero tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Sí, oye, ¿la capacidad hospitalaria de Mújica no ha sido rebasada en este momento, tanto por enfermos de COVID como también dengue y chikungunya? No, porque realmente se está canalizando de aquí a Apatzingán y a Uruapan, pero también Uruapan y Apatzingán señalan que ya se están saturando, porque tienen que atender de sus municipios y de la región y la mala gente que llega de aquí. Entonces, se habla de que se están saturando Uruapan y Apatzingán y que estemos muy al pendiente, hablando con todos los sectores para la prevención y eso es lo que estamos haciendo. Digo que estoy en la reunión de transportistas, pero aquí estamos. Raimundo Arreola, presidente municipal del municipio de Mújica, Nueva Italia. Te agradezco muchísimo que has accedido a platicar con nosotros y qué bueno que establecimos este contacto, porque creo que será muy sano este llamado de atención que haces para los médicos que se requieren en este momento allá en tu municipio. Gracias, Juan José. Estaremos atentos aquí. Agradecemos esta oportunidad que nos brindas de poder manifestar, pues por un lado, este dolor, esta preocupación que tenemos, este luto que estamos compartiendo aquí en nuestra población, porque ha caído gente muy conocida, gente amiga, y hay gente enferma en los hogares y quisiéramos que pudieran encontrar alivio prontamente y nos dicen en el sector salud que la gente que está enferma tiene que estar resguardada y que solamente hay que tener la prevención y el paracetamol y cosas de esas porque no hay otro tipo de solución ahorita como vacunas o otro tipo de acciones para que enfrentara el COVID. Pues no las hay, Ray. Te agradezco mucho haber tomado la llamada. Gracias. Buenas tardes. Gracias.